¿Quién es el caballero atrevido? ¿Hace quién es? El de pecho partío, negro, viento y altanero Las muchachas lo miran y los muchachos lo envidian Cadena doró el cuello y zapatos los sonó ¿Quién es el panamá? Negro, viento y altanero ¿Quién es el panamá? En la zanja canalera ¿Quién es el panamá? ¿De dónde se vio la tierra? ¿Quién es el panamá? Puerta, puerta, puerto y puerto ¿Quién es ese muchacho? Negro, viento y altanero En el pecho partío, atrevido y se quede Claro, venga, vivo, morenito y criollo ¿Quién es el panamá? ¿De la tierra que es un puente? ¿Quién es el panamá? Come, santo, y pagar y abro ¿Quién es el panamá? ¿De la tierra que es un puente? ¿Quién es el panamá? ¿De la tierra que es un puerto? ¿Quién es el panamá? Juega, vivo, digo, criollo Somos los atravesados afrodisíacos Los hijos de Nere y de Victoriano Somos los hijos del rey bayán El cimarrón, el condenado Somos gente decente, gente valiente Y seguimos buscando Y seguimos pelando ¿Quién es el panamá? Puerta, puente, puerto y puerto ¿Quién es el panamá? ¿De la tierra que es un puente? ¿Quién es el panamá? ¿De la tierra que es un puerto? Viene de Panamá Puerta, puente, puerto y puerto Viene de Panamá Muchacha, grossita y trabajo Viene de Panamá ¿Quién es el panamá? ¿Quién es el panamá? ¿De la tierra que es un puente? Viene de Panamá Puerta, puente, puerto y puerto Puerta, puente, puerto y puerto Puerta, puerta, puerto y puerto Puerta, puerta, puerto y puerto Ahí la va